La fiscal regional de los ríos Tatiana Esquivel confirmó que el expresidente Sebastián Piñera falleció el martes por asfixia por sumersión tras caer el helicóptero donde viajaba junto a tres personas en el lago Ranco. El avión, con el féretro que traslada los restos del exmandatario, despegó desde el aeropuerto de Valdivia. Lo acompaña la exprimera dama Cecilia Monrel con sus hijos y otros familiares. El canciller Alberto Van Clavaren informó los primeros detalles del funeral que se realizará al expresidente Piñera y que comienza hoy con los honores cuando sus restos arribe desde Valdivia al grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile en Santiago. Los restos del mandatario serán recibidos por la familia, el presidente Gabriel Boric y algunos ministros.